Bueno, pasa. ¡Haz el cuarto! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se ve, no se ve a la izquierda! ¡Ya! ¡No se ve, no se ve a la izquierda! ¡Ya! ¡No se ve a la izquierda! ¡No se ve a la izquierda! ¡No se ve a la izquierda! ¡Gracias! 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 ¿No se cansa? ¡Casi no! Tengo el palito ese que se pone para los próximos votos. ¿No? ¡Gracias! 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 A ver si aquel se acuerda de mi ¿Qué? Hola, prima. ¿Qué hay tres buras ahí? ¿Qué hay tres buras ahí? ¿Los vas a bañar? Vamos a dejar ver quién conoce de todos y de las personas aquí. ¿Qué es la guerra? ¿No lo que? Creo que sí. ¿No ha pasado la defensoria? Yo creo que allá porque hay unas zonas públicas y otras zonas privadas. ¿No? ¿Ya pasaron? Ya. ¿Ya? ¿Y cómo está el celular? Estas son universidades. ¿Ya? Para ver, después vamos a traer güey. ¿Ustedes van a ver qué se lo echamos? Esta es la tacha. ¿Ya? ¿Ya? Que no nos conozcan. ¿Ya? 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 Se lo agarra con la mano. ¿Para qué lo haces tanto? ¿Ya? Le eches la cima a todos. Agárralo y viéndolo para arriba. ¿Vos sí? ¡Párralo! Como que se leviente Así que va para arriba Les caen todos Ay Miren semillito 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 3 4 5 4 5 5 7 10 12 12 13 15 15 15 16 16 ¿Y hasta dónde dan las vueltas? ¿Dónde va? ¿Ha chilado ni fuentes? ¿Por qué te hablas y si ves a la rama? Pues ya hay mucho y nada ¡Psss! ¡Ya lo vemos! ¡Psss! 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 ¡Paus fíjame! ¡Pas el ereíta o la tuto? ¡Pass el ereíta, cuy! ¿Quién se la ol prayedió a thought? ¿Qué crees acá, yo sabía? ¡Chí y hablo contado! ¿Como es eso? ¿Esto? ¡Sí! ¿No te quedan más otra vez en Japón?